Crónicas 29 Un Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Dos hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como David su padre. Tres en el año primero de su reinado, el primer mes, abrió las puertas de la casa de Yahvé y la reparó. Cuatro hizo venir a los sacerdotes y levitas, lo reunió en la plaza oriental, cinco y les dijo, Escuchadme, levitas. Santificaos ahora y santifica la casa de Yahvé, el Dios de vuestros padres, y sacad fuera del santuario la inmundicia. Seis porque nuestros padres han sido infieles haciéndolo malo a los ojos de Yahvé, nuestro Dios, le han abandonado, y apartando sus rostros de la morada de Yahvé, le han vuelto la espalda. Siete hasta llegaron a cerrar las puertas del vestíbulo, apagaron las lámparas, y no quemaron incienso ni ofrecieron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Ocho por eso la ira de Yahvé ha venido sobre Judá y Jerusalén, y él los ha convertido en objeto de espanto, terror y rechifla, como lo estáis viendo con vuestros ojos. Nueve por esto han caído a espada nuestros padres, y nuestros hijos, hijas y mujeres se hallan en cautividad. Diez pero ahora he decidido en mi corazón hacer alianza con Yahvé, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el furor de su ira. Once hijos míos, no seáis ahora negligentes, porque Yahvé os ha elegido a vosotros para que estéis en su presencia y les sirváis para ser sus ministros y para quemarle incienso. Dos levantaronse entonces los levitas Mahat, hijo de Amasai, hijo El, hijo de Asarías, de los hijos de Keat. Kis, hijo de Abdi, y Asarías, hijo de Yayelel, de los hijos de Merarí. Yoaj, hijo de Simá, y Edén, hijo de Yoaj, de los hijos de los Gersonitas. Trece Simri y Yayel, de los hijos de Elisafán. Zacarías y Matanías, de los hijos de Asaf. Catorce Yejiel y Simí, de los hijos de Eman. Semaías y Uxiel, de los hijos de Yedutún. Quince estos reunieron a sus hermanos, se santificaron y vinieron a purificar la casa de Yahvé, conforme al mandato del rey, según las palabras de Yahvé. Dieciséis, los sacerdotes entraron en el interior de la casa de Yahvé para purificarla, y sacaron al atrio de la casa de Yahvé todas las impurezas que encontraron en el santuario de Yahvé. Los levitas, por su parte, las amontonaron para llevarlas fuera, al torrente de Cedrón. Diecisiete, comenzaron la consagración el día primero del primer mes, y el día octavo del mes llegaron al vestíbulo de Yahvé. Diecisiete, pasaron ocho días consagrando la casa de Yahvé, y el día dieciséis del mes primero habían acabado. Dieciocho fueron luego a las habitaciones del rey Ezequías y le dijeron, hemos purificado toda la casa de Yahvé, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la mesa de las filas de pan con todos sus utensilios. Diecinueve, hemos preparado y santificado todos los objetos que profanó el rey Yahás durante su reinado con su infidelidad, y están ante el altar de Yahvé veinte. Entonces, se levantó el rey Ezequías de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y subió a la casa de Yahvé veintiún. Trajeron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para el sacrificio por el pecado en favor del reno, del santuario y de Judá, y mandó a los sacerdotes, hijos de Aarón, que ofreciesen holocaustos sobre el altar de Yahvé. Veintidós inmolaron los novillos, y los sacerdotes recogieron la sangre y rociaron el altar. Luego inmolaron los carneros y rociaron con su sangre el altar. Degollaron igualmente los corderos y rociaron con la sangre el altar. Veintitrés acercaron después los machos cabríos por el pecado, ante el rey y la asamblea, y éstos pusieron las manos sobre ellos. Veinticuatro los sacerdotes los inmolaron y ofrecieron la sangre en sacrificio por el pecado junto al altar como expiación por todo Israel, porque el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado fuese por todo Israel. Veinticinco luego estableció en la casa de Yahvé a los levitas con símbolos, salterios y cítaras, según las disposiciones de David, de Gad, vidente del rey, y de Natán, profeta, pues de mano de Yahvé había venido ese mandamiento, por medio de sus profetas. Veintiséis cuando ocuparon su sitio los levitas con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas, veintisiete mandó Ezequías ofrecer el holocausto sobre el altar. Y al comenzar el holocausto, comenzaron también los cantos de Yahvé, al son de las trompetas y con el acompañamiento de los instrumentos de David, rey de Israel. Veintiocho toda la asamblea estaba postrada, se cantaban cánticos y las trompetas sonaban. Todo ello duró hasta que fue consumido el holocausto. Veintinueve consumido el holocausto, el rey y todos los presentes doblaron las rodillas y se postraron. Treinta después, el rey Ezequías y los jefes mandaron a los levitas que alabasen a Yahvé con las palabras de David y del videncia Asaf, y ellos cantaron alabanzas hasta la exaltación, e inclinándose, adoraron. Treinta y un después tomó Ezequías la palabra y dijo, Ahora estáis enteramente consagrados a Yahvé, acercaos y ofreced víctimas y sacrificios de alabanza en la casa de Yahvé y la asamblea trajo sacrificios en acción de gracias y los de corazón generoso, también holocaustos. Treinta y dos el número de los holocaustos ofrecidos por la asamblea fue de setenta bueyes, cien carneros y doscientos corderos. Todos ellos en holocausto a Yahvé. Treinta y tres se consagraron también seiscientos bueyes y tres mil ovejas. Treinta y cuatro pero como los sacerdotes eran pocos y no bastaban para deshollar todos estos holocaustos, les ayudaron sus hermanos los levitas hasta que terminaron la labor y los sacerdotes se santificaron, pues los levitas estaban más dispuestos que los sacerdotes para santificarse. Treinta y cinco hubo, además, muchos holocaustos de grasa de los sacrificios de comunión y libaciones para el holocausto. Así quedó restablecido el culto de la casa de Yahvé. Treinta y seis esequías y el pueblo entero se regocijaron de que Dios hubiera dispuesto al pueblo, pues todo se hizo rápidamente.